¿Qué es el régimen de Maduro y el régimen de Irán? ¿Qué es el régimen de Irán y el régimen de Irán? ¿Qué es el régimen? El hecho de que Dios al cabello quiere visitar una embajada no importa mucho. Lo que importa sobre el terrorismo es qué pasa. Es decir, aptas, no palabras. Y estamos estudiando siempre qué están haciendo los iraníes quienes están en Venezuela. Es un tema importante para nosotros. Y digo de nuevo que no creo que en el régimen son tan tontos que van a tratar de permitir más iraníes, de incrementar el nivel de apoyo iraní para el régimen. Lo que hemos dicho ayer es que vemos un sendero que es un gobierno de transición hacia elecciones libres, elecciones presidenciales. Porque elecciones parlamentarias no son suficientes para salir de la crisis. ¿Por qué un gobierno de transición? Porque no confiamos en elecciones nacionales, es decir, parlamentarias, ni presidenciales bajo Nicolás Maduro. Nicolás Maduro fue presidente en el año 2018 y hemos podido ver qué forma de elecciones presidenciales quiere él. Entonces, para elecciones libres, en nuestra opinión, se necesita un gobierno de transición confiable. Es nuestra posición y creo que es la posición también de la Unión Europea. No estamos negociando con el régimen. Y las negociaciones de que estamos hablando son entre el régimen y la oposición democrática, no con nosotros. Veremos nuevas sanciones la semana próxima. Siempre hay gente que dice que, bueno, no caben más sanciones, no es posible, ustedes han hecho todo. No es verdad. Veremos más sanciones la semana próxima. Una combinación de presiones es necesaria. Sanciones son una parte. Solidaridad internacional, la Unión Europea, los países latinos, miembros del TIAR, todo eso. Pero, si uno piensa de la condición venezolana hace un año, hace dos años, hace tres años, la condición del pueblo, la pobreza, no es el resultado de sanciones. Es el resultado de 20 años de este régimen. Los Estados Unidos han dado 654 millones de dólares para ayudar al pueblo venezolano. Los refugiados y adentro de venezolana, y vamos a dar más. Y el Congreso dijo hace unas semanas que quería dar 400 millones de dólares más. El régimen de Maduro dice siempre que todos los problemas del país son el resultado de sanciones. Pero hay estudios, por ejemplo, hay un estudio en el año pasado de Harvard y Brookings en Washington, mostrando que la caída empezó en 2000 días, la caída fuerte, 2014. 2014 es el producto del régimen, que está, bueno, la política que tienen y el nivel increíble de corrupción. Bueno, vamos a empezar con más sanciones contra el régimen y estamos, diría, estudiando otras posibilidades. Sabemos que hay una presencia bastante grande del ELN y del FARC en Venezuela. Y sabemos que no es contra el régimen, sino porque el régimen está dispuesto a permitir esa presencia. Son grupos terroristas. Y es una cosa que tenemos nosotros en Washington y la ONU también, estudiar más el nivel de apoyo para el terrorismo. Bueno, la oposición quería negociaciones serias en Oslo y Barbados. Y entraron en serio, pero como tú dices, el régimen no quería negociaciones serias. Querían hablar de cosas pequeñas, de cosas menos interesantes, pero hablar de Maduro, hablar de un gobierno de transición, hablar de poder, no. Pero, ¿por qué pensamos que están listos? No lo sé. Cuando nosotros decimos, o cuando la Unión Europea, el canciller Borrell, dice que el sendero debería ser por negociaciones, no es decir que creemos que el régimen hoy día está preparado, es que esperamos que con más solidaridad internacional, más presión internacional, que un día y pronto sería posible. Nunca vamos a sancionar a nadie porque votó sí o no. Eso es, eso es, debería ser un voto democrático. Pero gente que se presta al régimen como secuaces, eso estamos mirando. Estamos en contacto siempre con el gobierno de Colombia y tenemos programas de ayuda militar durante los, bueno, durante décadas ahora. Y ellos tienen la responsabilidad para proteger a la frontera. Hablamos con ellos con mucha, mucha frecuencia. No es, desafortunadamente no es un problema nuevo. Bueno, sería, acepto la caída de Castro mañana y ayudaría en Venezuela y ayudaría en Nicaragua y cualquier, cualquier dictadura que existe en América Latina. Porque el rol de Cuba es de apoyar a dictaduras. Pero yo diría el inverso es también verdad. Si un cambio en Cuba afecta a Venezuela, si un cambio en Venezuela afecta mucho a Cuba. Porque están recibiendo más o menos 70, 80 mil bariles por día, gratuito. Entonces, están apoyando cada uno al otro. Y un cambio en uno de los países afectaría muchísimo al otro. Bueno, las condiciones para acciones libres son conocidas. Hay que terminar con la censura que hay en Venezuela. Cada partido tiene, cada partido tiene la oportunidad de presentarse, de hablar. Los, los diputados en exilio tienen la posibilidad de regresar, involucrarse en la vida política. Televisión, disponibilidad de televisión para cada partido. La posibilidad de hacer una campaña libre. Es decir, que las condiciones no son solo para el día de las elecciones, sino para meses y meses. Entonces, el día de las elecciones, como hemos visto en Bolivia, tenía en Bolivia más o menos una campaña justa. Más o menos, el gobierno tenía ventajas. Pero, el problema fue el día de las elecciones. ¿Quién ha contado los votos? Eso, todo eso es necesario. Y todo eso es bien conocido. Si uno, si uno pregunta a un español, un francés, un mexicano, un argentino. En cada país tenemos los mismos reglos sobre qué es, qué es, elecciones libres, qué quiere decir. Quiere decir la misma cosa en cualquier país. ¿Es posible bajo Nicolás Maduro? Creo que hemos visto la respuesta en 2018. Nicolás Maduro tendría que aceptar un cambio total en Venezuela y en el gobierno de Venezuela. Por eso decimos, es fácil entender cómo hacerlo. Un gobierno en la transición, con todos los partidos representados, la oposición, chavismo, sindicatos, la iglesia, todo representado. Para, digamos, nueve meses, hasta las elecciones y una transmisión de la mesa. Hemos dicho, no sé, diez mil veces que todas las opciones han sobre la mesa. Y están, y no es porque el presidente Trump ha dicho que quiere que estén sobre la mesa. No, porque existen en realidad. Pero no es la política. La política es utilizar presión internacional, económica, financiera, diplomática, e incluso sanciones. Como hemos visto en el Medio Oriente, cuando un presidente, cualquier presidente de los Estados Unidos, quiere utilizar la fuerza para nuestros intereses nacionales, va a utilizar la fuerza. Y si no, no. Y francamente no depende de Juan Guaidó, depende del presidente Trump. La CNE es muy importante porque es casi imposible tener elecciones libres con una CNE 5 a 0, 4 a 1, con una mayoría automática para el régimen. Vamos a ver pronto quiénes son los miembros. Yo creo que la asamblea nacional quiere escoger o elegir miembros pronto. Si la decisión del régimen es de tomar la elección fuera de la asamblea nacional, y quieren que la TSJ hace la decisión, es decir, que no quieren una CNE justa. No quieren una CNE que va a promover elecciones libres. Y en nuestras conversaciones con latinos, con europeos, ha sido evidente que ellos también han enfocado la selección de la CNE como un momento importante. Unos gobiernos nos han dicho, bueno, no sabemos si Maduro aceptaría elecciones libres. Y nuestra respuesta es, bueno, es un momento importante. Si él insiste en una CNE de chavistas, de maduristas 5 a 0, tenemos la respuesta.